Este miércoles el país se despertó con una triste noticia, la muerte de seis militares y ocho más heridos, quienes fueron atacados por grupos al margen de la ley, en una zona limítrofe del departamento del Meta con el del Caqueta. Esto, por supuesto, ha generado reacciones de todos los sectores, rechazando este asesinato. El presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pero la postura del expresidente Álvaro Uribe ha generado polémica, porque está diciendo que los bombardeos deben volver justamente para atacar a estos grupos al margen de la ley, pues que están matando a los uniformados y además, por supuesto, poniendo en riesgo a los colombianos. A través de su Twitter, Uribe aseguró, muchos de quienes apoyamos al gobierno, consideramos que se requiere que la aviación militar debe bombardear al terrorismo día y noche sin tregua. Esto lo que está diciendo el exmandatario, pero además de ese trino puso otro que dice lo siguiente. Duele el asesinato de nuestros soldados. Los asesinos son los mismos que asesinan a los líderes sociales, que secuestran y asesinan a los empresarios del campo. Se hace más imperativo iniciar la fumigación aérea de coca, principal fuente de financiación del terrorismo. Es lo que está diciendo Uribe. Lo que justamente es que en el país hay ese debate desde hace mucho tiempo, si justamente estos temas de los cultivos de coca están generando unas peleas, unas disputas por territorio en estos grupos al margen de la ley. Así que esta es la polémica que hay, el debate por la propuesta de Uribe, ya que los bombardeos hace muchos años no se presentan en Colombia, mucho antes de que se firmara el acuerdo de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla de las Farc. Desde esos años no se presenta un bombardeo en el país, pero queda el debate sobre la mesa. Por eso usted opine. ¿Qué piensa sobre lo que está proponiendo Uribe? Aquí, en esta publicación, usted puede escribir lo que piensa al respecto de lo que está proponiendo el expresidente Álvaro Uribe.